Millones de personas participaron en el simulacro nacional 2024. Solo en Ciudad de México fueron más de 8 millones. Cuerpos de emergencia pusieron a prueba los conocimientos y preparación en prevención, manejo y rescate ante situaciones de emergencia. En punto de las 7 de la mañana con 19 minutos, las sirenas de las ambulancias de la Cruz Roja Mexicana se activaron por un minuto. Nos reunimos hoy para recordar dos momentos que marcaron profundamente la historia de nuestro país. Los sismos de 1985 y 2017. Son fechas que nos recuerdan la fragilidad de la vida y la fuerza de la naturaleza. Pero también nos evocan la solidaridad, la esperanza y la unión de todo un pueblo frente a la adversidad. En la unidad habitacional Tlatelolco fueron recordados quienes perdieron la vida en el edificio Nuevo León. Nosotros pudimos rescatar 13, pero estamos hablando más de 400 víctimas. Aquí es donde nacen los topos. En el Zócalo, la bandera a mediasta. La alerta sísmica sonó a las 11 de la mañana. Simulacro para crear conciencia. Somos una ciudad multiamenaza, somos una ciudad que no nada más podemos estar expuestos a un sismo. Escenarios hipotéticos. Atención ante la caída de un automóvil de un edificio, búsqueda y localización con binomios caninos y la extracción de víctimas. El escuadrón de rescate y urgencias médicas se puso a prueba, simulando una maniobra vertical. Torre Reforma también participó. Se dan el paso a vehículos de emergencia. Hoy es un simulacro, pero en una situación real se dan el paso a los vehículos de emergencia. Ahí se llevó a cabo un rescate a rapel y descenso de 25 pisos. Desgraciadamente muchas veces tomamos no muy en serio este tipo de situaciones y cuando vienen las situaciones reales de emergencia vemos qué tan importante fue el hacer caso a todo este tipo de ejercicios. En Avenida Revolución fueron puestos a salvo dos trabajadores limpiavidrios atrapados a 12 metros de altura. El Senado de la República también participó. Personal de Protección Civil dirigió al contingente hasta el punto de reunión de seguridad ubicado en el Parque Luis Pasteur. El tiempo de desalojo, 4 minutos y 30 segundos. ¿El senador no fue mucho tiempo el que se tomó para desalojo? Con sinceridad, probablemente sí. Yo creo que faltan más entrenamientos. La Ciudad de México calificó como un éxito la participación de 8.4 millones de personas. Reportó cuatro incidentes, tres crisis nerviosas y una caída. UNO TV